31 de enero, muy buenas noches, hoy comienza la cuenta atrás para la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea. El primer ministro británico Boris Johnson tenía planeado una serie de eventos muy destacados para celebrar esta efemérides pero finalmente ha decidido no realizarlos o no todos ellos al menos para no soliviantar a la gran población británica, a la gran cantidad de población que hay en Reino Unido que no es partidaria de abandonar la Unión Europea. Así que finalmente no habrá esas campanadas desde el Big Ben, lo que sí ha hecho el señor Johnson es convocar a muchos seguidores partidarios de salir de la Unión Europea que estén en Downing Street a las 11 de la noche hora británica, a las 12 aquí en España, para visualizar esa salida de la Unión Europea. Ahora analizaremos esas consecuencias, los cambios que va a haber para los españoles que quieran ir al Reino Unido, para los españoles que viven en Reino Unido o para los británicos que están aquí, además de la relación comercial. Ese será el primer tema que abordaremos esta noche en Los Intocables. También nos vamos a preocupar de Cataluña pero no de las ensoñaciones nacionalistas sino de la Cataluña real y es que mientras Pedro Sánchez sigue haciendo esos cambalaches, ahora me reúno con Torra, ahora no me reúno, que si hay elecciones, que si no hay elecciones, detrás de todo eso lo que hay es una población en Cataluña a la que hay que prestar muchos servicios y que dependen de esos servicios públicos y para prestar esos servicios públicos lógicamente hace falta un presupuesto. Pues bien, por lo que llevamos conocido del borrador de presupuestos en el gobierno regional de Cataluña, resulta que no hay ampliaciones de gastos suficientes en determinadas partidas para atender las necesidades reales de los catalanes, por cierto, sean nacionalistas o no, en diferentes áreas como por ejemplo la sanidad, la educación o la dependencia. Lo desglosaremos detalladamente. Otro de los temas que está en actualidad es la movilización que hay en el campo, esa España vaciada que dicen algunos, donde la subida del salario mínimo interprofesional hace que muchos agricultores que tienen contratados a personas para recoger cosecha en el campo, por ejemplo, no puedan asumir estos costes. Y es que eso nos lleva a plantearnos si puede ser el embrión de un movimiento parecido al de los chalecos amarillos que surgió en Francia, de protesta porque los costes aumentan, los costes políticos también, pero el precio al que venden su producción no puede aumentar y ya no tienen margen en el campo para seguir con su actividad económica. Y también, por si no había suficientes temas para comentar, el veganismo y también el animalismo que van a hacer su aparición en la agenda política de la mano de los activistas, también conocidos como Podemitas, que están en el gobierno. Y es que Pablo Iglesias va a nombrar a un director general de derechos animales, un activista que no tiene ninguna formación ni trayectoria profesional en el cuidado de los animales, no es veterinario, por ejemplo, pero sin embargo va a hacer apostolado de este nuevo dogma de la progresía radical de España junto con el veganismo, ya que Ada Colau ha introducido criterios de menús veganos en los colegios de Barcelona al margen, por cierto, de lo que puedan opinar los padres. Todo esto lo vamos a analizar aquí en Los Intocables enseguida. Bueno, pues hecha la introducción de los temas es obligado también las habituales recomendaciones de nuestro programa, por ejemplo, cómo sintonizar Distrito Televisión, pues a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, también en la 8 de Zaragoza o por internet en www.tv.eldistritotv.es o bien www.distritotv.es. También les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, en Distrito Televisión. Y también nuestro número de WhatsApp, que es el 669-728673. Hechas estas presentaciones, estas recomendaciones habituales, pues no queda más que saludar a nuestros invitados, empezando por mi izquierda, Lucio Muñoz, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, César, encantado de estar aquí, como siempre, un placer y muchísimas gracias. Un placer que nos acompañes, como no es menos placer tener a Almudena Negro, muy buenas noches, querida Almudena. Buenas noches, César, que contenta estés de estar aquí otra vez. Y yo que estés, y yo que estés. Muy de rojo, por cierto, ¿es alguna clave oculta que nos quieres trasladar? Vengo a darles caña a estos, a los de mi chaqueta. No esperábamos. Y en el extremo derecho de la mesa, Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches, querido Juan Carlos. Hola, buenas noches, y poco extremo derecho, ¿eh? Y ¿te acuerdas de la chaqueta de pana roja que nos trajo hace...? Pues lo digo para ilusiones. Bueno, hoy no ha habido pana, pero hay también rojo en la corbata, ¿eh? Para que no se diga que Almudena y yo nos llamamos, estas cosas, ha sido absolutamente improvisado. Y también damos la bienvenida a Juan Jara, muy buenas noches y gracias por incorporarte a la tertulia de Distrito Televisión. Don César, muchas gracias, encantado de estar con vosotros en el programa. Un placer. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos ya con el primer tema de debate, porque hoy comienza oficialmente esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. El primer ministro británico, Boris Johnson, planea convertir el Brexit en una celebración, pese a su llamamiento a la unidad nacional y su promesa de dejar atrás las divisiones. El Big Ben no tocará finalmente las campanadas a las 23 de la noche, hora británica, a las 11, pero Johnson pretende reunir a miles de partidarios de la salida de la Unión Europea ante Downing Street, donde está previsto que se proyecte la imagen de un reloj para marcar esa salida de los británicos de la Unión Europea. Y eso nos lleva, lógicamente, a lanzar varias preguntas a la mesa. Por ejemplo, ¿qué consecuencias va a tener esa salida de la Unión Europea para los británicos y para el resto de Europa? Lucio. Sí, bueno, a mí me gustaría resaltar un aspecto importante, por lo menos a mí me preocupa mucho como ciudadano español, y es el Gibraltar. Recordemos que España logró un veto en el Consejo de Europa, por el cual las negociaciones que se produzcan, o los acuerdos que se produzcan, mejor dicho, vía negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido, pues no se adoptarán sin el consentimiento de España. Esto es importante para afrontar, no ya el periodo de transición de 2020, sino a partir ya de 2021, pues no presiones a Reino Unido para optar a la soberanía española, porque no sé si sería eso lo más ideal, pero sí, al menos, plantear una cosoberanía. Recordemos que hay relaciones comerciales entre el Peñón y, por ejemplo, Andalucía. Estas relaciones comerciales, si se plantea una soberanía en principio, pues podrían perjudicar a las mismas. Recordemos que Andalucía es el primer destino de turistas ingleses, es el primer objetivo de inversión de Reino Unido exterior y recordemos que las exportaciones de Andalucía a Reino Unido son muy importantes. Por otro lado, tenemos a los transfronterizos españoles, que son más de 10.000, los que cruzan a diario para trabajar en el campo de Gibraltar. Por tanto, estas cuestiones habría que tenerlas en cuenta a la hora de plantear una posible negociación, pero sí que es cierto que, como mínimo, España debería plantear la cosoberanía y, sobre todo, presionar para que no se produzcan problemas diplomáticos como se han producido en el pasado. Recordemos el lanzamiento de bloques de hormigón para ganar terreno al mar, que perjudicaron a los pescadores españoles. Y España, pues, prácticamente no hizo nada. Y ya termino diciendo lo siguiente, César. Me gustaría saber que si este gobierno golpista, comunista, del Frente Popular e Independentista, que vemos que está gobernado desde Izquerra, desde la cárcel de Yodoners, pues, sería partidario a plantear esta cosoberanía o, por el contrario, como su objetivo es destruir España, pues, dejaría pasar esta oportunidad histórica que tenemos a partir de ahora. Juan Carlos. Bueno, las consecuencias se irán viendo paulatinamente, porque hay un año de transición, pero para el Reino Unido van a ser bastante nefastas. Porque, si bien ellos van a volver a recuperar esa independencia en su soberanía, porque, al fin y al cabo, han decidido irse porque no estaban dispuestos a que en Europa les dijeran lo que tienen que hacer o que la Europa tomara cada vez más presencia en sus instituciones. Pero eso va a tener una contrapartida, por un lado, económica, porque ellos van a experimentar una bajada en su PIB, claramente. Yo calculo que alrededor del 3% en los próximos dos años. Y, en segundo lugar, un conflicto entre ciudadanos. Es decir, yo he estado recientemente en Escocia, en los últimos días, y allí hay otra vez un claro sentimiento de separarse del Reino Unido, porque ellos no quieren irse de la Unión Europea. Es más, ya están todas las instituciones escocesas con sus aparatos de las administraciones haciendo propaganda nacional e internacional para tratar de conseguir apoyo internacional, porque Boris Johnson no quiere que se repita el referéndum. Y eso es algo imparable. Es decir, ahí van a tener un problema político muy grave y, bueno, yo, en mi opinión, que es un tema distinto al de Cataluña, pero que los independentistas catalanes van a utilizar para sus fines, durante este año vamos a ver ese problema político grave. Y luego, por último, para España, pues bueno, vamos a ver. Yo creo que España sale beneficiada en líneas generales de que el Reino Unido salga de la Unión Europea, porque el Reino Unido es uno de los socios más desleales que hay en la Unión Europea con España. Lo es en términos de moneda, lo es en términos de paraísos fiscales, lo es en términos de hipocresía con el asunto de Gibraltar, etc. Entonces, yo creo que España ahora tiene una buena oportunidad para robarle negocio a Reino Unido a nivel internacional, sobre todo negocio financiero. Yo creo que España ahora podría tener, si tuviéramos otro gobierno, con este quizás sea más difícil, tenemos oportunidad de atraer capital a España, porque esto, lógicamente, va a provocar que en Londres haya éxodo de firmas de fondos. Y, por otro lado, tenemos la oportunidad, como antes avanzó Lucio, del tema de Gibraltar. Es decir, ahí podemos ya hacer presión, porque no vamos a tener a otros socios europeos escondicionando el asunto, podemos volver a hacer presión fomentando tejido productivo en la zona del campo de Gibraltar para que los salarios allí se acerquen unos a otros y no dependan los que viven allí de tener que ir a Gibraltar. Y, oye, en un momento dado, tomar medidas drásticas, como en su día se hizo, a lo mejor lo que tenemos que hacer es volver a cerrar la verja. Es decir, tenemos que hacer esa competencia contra ellos y provocar que sean ellos los que ya no quieran seguir ahí, que les cueste dinero tener Gibraltar, que les cueste sudor, sangre y lágrimas, que ya no sea un emplazamiento geoestratégico como era en su momento y acaben por largarse, como hicieron en Hong Kong. O sea, que tenemos una buena oportunidad. A Modena. Bueno, pues yo creo que, coincidiendo con lo que han dicho los que han hablado antes que yo, el Brexit, vamos a ver, hay un año de transición, ahora me gustaría, a continuación, explicar un poquito qué se van a enfrentar la gente, los españoles que tienen residencia allí o que quieren viajar allí, pero no quiero dejar de denunciar que Sánchez ha dejado pasar la mejor oportunidad que ha tenido España desde el Tratado de Utrecht en 1713 para exigir que el Reino Unido cumpla con la legalidad. Era nuestra mejor oportunidad en 300 años para ver qué pasaba con Gibraltar. Los gobiernos anteriores lo habían estado negociando y Sánchez dejó caer, sorprendentemente, esa reclamación de cosoberanía sobre el Peñón que ahora nos sitúa en la situación en la que estábamos y habiendo perdido la gran oportunidad, yo creo que aquí el Partido Socialista ha incurrido en una responsabilidad que quizá ahora no vemos pero que va a ser histórica, porque no creo que vayamos a tener en mucho tiempo otra oportunidad como la que hemos tenido. España ha tenido la mala suerte de que la oportunidad que era el Brexit para reclamar la cosoberanía sobre Gibraltar ha coincidido con un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Pero yo sí quería hacer un llamamiento a la tranquilidad porque hay mucha gente nerviosa, estudiantes que están allí en Inglaterra, gente que trabaja, gente que vive allí. Bueno, pues hay que tranquilizarles, hay un año de transición. Todos los españoles que son residentes en Reino Unido y que llevan más de cinco años viviendo allí se les va a conceder el estatus de asentamiento permanente, no van a tener ningún problema, los que llevan menos de cinco años van a recibir un estatus de residencia semipermanente y cuando cumplan los cinco años se les va a entregar el permanente. Y lo único que sí, por favor, se tienen que inscribir en el sistema de registro antes de junio de 2021. Ya hay 170.000 españoles que se han inscrito, pues es muy importante recordarles esta inscripción. Otra cuestión, los estudiantes Erasmus, ¿qué pasa con los estudiantes de Erasmus? Hasta el 31 de diciembre el Reino Unido sigue en Erasmus, luego veremos qué hace, pero los que han empezado su Erasmus allí en el Reino Unido van a poder seguir exactamente en las mismas condiciones. Otra cosa que preocupa a los españoles, ¿puedo entrar con mi DNI, pasar la frontera? Sí, hasta el 31 de diciembre puedes pasar la frontera al Reino Unido solo con tu DNI. A partir de diciembre veremos, pero para los que tienen residencia en el Reino Unido este periodo se va a alargar por lo menos hasta el año 2025. Y luego lo que nos preocupa a todos los que viajamos a Londres de vez en cuando, ¿qué pasa con las llamaditas de teléfono? Esto es fundamental, parece una tontería, pero preocupa a la gente. El roaming hasta el 31 de diciembre y a la espera de lo que negocia el Reino Unido con la Unión Europea podéis seguir llamando sin que os cueste dinero. Juan. Bueno, se dicen cosas todas muy interesantes. Yo centraría el debate básicamente en que los pica piedra, el gobierno pica piedra de Pedro y Pablo y las Vilmas, ahora en este momento, España no le importará nunca, pero en este momento están preocupadísimos por cualquier cosa que no sea autoperpetuarse en el poder. Es decir, en este momento el PSOE y Podemos con los satélites lo que quieren es barrer toda la basura, luego entraremos en algunas cuestiones que pueden tener que ver con esto, barrer toda la basura personal, empresarial, de influencias, de círculos de poder que les han permitido estar ahí y por lo tanto, lógicamente al Brexit le cae muy lejos a este gobierno, le cae muy lejos, no le importa nada, lo de Gibraltar, es que estoy seguro de que no se le ha pasado al presidente del gobierno español ni por la imaginación que esto sea un problema. Realmente no tienen nada que hacer porque son muy ineptos, muy inútiles y sobre todo están a esta, a proteger toda esta basura de entorno que les ha permitido llegar al Congreso de los Diputados en primer lugar y a la Moncloa en segundo lugar. A partir de ahí, pues hombre, estoy muy de acuerdo, conseguimos que en Irlanda no haya fronteras, pero no hemos conseguido quitar una fronterilla de tres al cuarto que tiene dos empujones de Caterpillar porque efectivamente no se ha hecho nada al respecto durante los últimos años y efectivamente se ha perdido una gran oportunidad como muy bien decía Almudena. Yo discrepo de Juan Carlos en el sentido de que yo estoy seguro de que en cinco años la soberanía que recupera el Reino Unido va a servir para que muchísima gente, muchísima gente busque en el Reino Unido pues un paraíso fiscal, una protección de la educación de sus hijos y yo soy europeísta, lo que pasa que no creo en una Europa llana, lisa, dirigida o teledirigida por el nuevo orden mundial desde Dios sabe dónde vía soros y aledaños. Realmente el error puede ser muy británico de primeras en un análisis muy fácil, pero no me cabe duda de que quien realmente pierde es toda Europa, ellos también, pero estoy seguro que su PIB no solo no se va a resentir a medio plazo sino que se va a recuperar. La relación histórica de ex-colonia entre Estados Unidos y Londres con simpatías nada ocultadas por parte de Boris Johnson con Donald James Trump que va a salir presidente de nuevo por si alguien lo tiene alguna duda, bueno pues realmente eso va a fortalecer las relaciones comerciales diplomáticas hasta un punto donde yo creo que lejos de alejarse se van a potenciar mutuamente y van a crecer más, van a crecer más. Yo creo que hay una foto que es la foto de las Azores, la foto de José María Aznar, la foto de, no recuerdo el presidente portugués en ese momento, pero Tony Blair y George W. Bush, George Bush hijo, adquiere un nuevo protagonismo a raíz del día de hoy, de tal manera que el eje atlántico y después el tratado de Niza que es la gran traición, la gran felonía del PSOE de Zapatero y seguimos arrastrando, está hoy de nuevo en nuestra memoria, debería estar como un gran problema porque España ahí pierde otra gran oportunidad de ser una de las cuatro naciones que pilotasen en Europa en el continente europeo desde, en fin, desde nuestra costumbre, nuestra tradición, nuestra soberanía, compartiendo muchísimas cosas pero sin renunciar a nuestra idiosincrasia porque me niego a perder la paella como plato nacional. La Unión Europea ya ha confirmado que el inglés va a seguir siendo idioma oficial tras la salida del Reino Unido de la Unión. ¿No se ha perdido una oportunidad muy buena quizá para intentar que fuera el español en sustitución del inglés puesto que a nivel internacional el español es la segunda lengua más empleada en el mundo y la segunda lengua extranjera o la segunda lengua no materna más estudiada? ¿No hubiera sido una buena oportunidad para aprovechar al hilo de que no tiene sentido que un país que no es miembro de la Unión Europea su idioma siga siendo oficial dentro de la Unión? Bueno, pero es que Irlanda sigue en la Unión, ¿no? Entonces el inglés sigue siendo de uno de los países miembros de la Unión Europea y ese es el razonamiento que te dan. De todas formas, a mí me encantaría que el español fuese evidentemente el idioma oficial y comparto lo que dices de que es uno de los idiomas más hablados del mundo. Lo que pasa es que el idioma de los negocios a nivel internacional tampoco podemos dar la espalda a la realidad. Hoy en día sigue siendo el inglés y parte de la culpa la tenemos nosotros que es que no hemos querido poner en valor nuestro idioma que es que tenemos a unos españoles que reniegan del español y no lo hemos querido poner en valor frente a otros idiomas como el alemán, por ejemplo, con toda su pujanza en la Unión Europea, el francés que es el idioma de la diplomacia, decían siempre, y fuimos los propios españoles los que no quisimos impulsar eso en su momento y yo creo que fue un gran error porque además no solo está el eje atlántico como bien decía Juan con quien comparto buena parte de lo que he expuesto porque yo creo que cuando suceden cosas como el Brexit hay que abstraerse, dejar pasar unos años y luego ya sí podremos valorar realmente si era bueno, era malo o era regular. A mí no me gustan los análisis apriorísticos sino una vez que ya vamos a ver resultados y creo que lamentablemente dejamos pasar en su día esa gran oportunidad lo que deberíamos el español es un idioma oficial de la Unión Europea como el es el alemán y el de cualquier Estado miembro pero claro, es que la realidad es que tú vas a China porque no lo neguemos, el meridiano ya no pasa por Greenwich, es que el meridiano hace mucho que pasa por Asia y ahí el idioma oficial de negocios lamentablemente es el inglés. Al hilo de eso de promoción creo que fue Aznar el que en una reunión con Bush cuando Aznar aún no había aprendido inglés le echó un morro antológico y dijo no, es que el señor Bush no habla español. Y hizo fenomenal y fue la gran reivindicación. Por cierto, Juan, ¿sabes por qué no recuerdas el nombre del presidente portugués que salía en la foto de las Azores junto a Tony Blair, a George Bush y a José María Aznar? Porque era socialista. Entonces, a los del no a la guerra no les interesaba que ese señor apareciera en la foto y le recortaron. Bueno, pues ya estamos algunos para recordar que ser socialista ni siquiera en España es equivalente a ser estúpido. Efectivamente. ¿Creéis que España está aprovechando bien la coyuntura para atraer empresas? Por ejemplo, el régimen fiscal que hay en la Comunidad de Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso dijo que el hecho de que Madrid tenga los impuestos más bajos lo que permite es que haya empresas que se van de otras partes de España pero se quedan en Madrid o vienen a Madrid por tanto, siguen en España y no se van a Portugal que lo tiren muy cerquita y está haciendo una política fiscal realmente interesante para muchas compañías. Y no están tan bajos como nos gustaría el Partido Popular pero es verdad la inversión internacional y ahora ya me callo donde está viniendo es a Madrid. Es que es evidente y veremos si no empiezan a venir otras cuestiones como culturales porque hay otras comunidades autónomas que las desprecian lamentablemente. las comunidades autónomas realmente tampoco tienen mucha influencia en el tema fiscal solamente lo tienen en el tema del IRPF de los asalariados y de los trabajadores y además en muy poquito o sea, tienen un poquito margen un par de puntillos o sea, realmente no tienen mucha porque el impuesto a sociedades no lo tocan que es ahí donde las empresas ven si tienen más carga fiscal o menos y luego están las deducciones fiscales que las marca el Ministerio de Hacienda de turno y ahí tampoco tienen nada que ver. Se pueden ahorrar dinero pues hombre en burocracias internas en si el impuesto este de yo que sé medioambiental o sea, chorradas cuando estamos hablando perdón la burocracia es una chorrada para un empresario pero que sé que dé un poco de lo que hablo que es decir monetariamente hablando la comunidad autónoma no es tan decisoria a la hora de eso otra cosa es que te faciliten por ejemplo el poder establecerte en un suelo antes o después si hay una finca ahí donde yo quiero montar una factoría o quiero montar un terciario de oficinas o lo que sea pues que sea más rápido o menos rápido porque el tiempo es dinero eso sí ahí una comunidad autónoma puede o un ayuntamiento puede ayudar bastante acordaros de lo del proyecto este de las Vegas Eurovegas Eurovegas o sea contra más rápido sean pues oye hombre si luego es Madrid pues eso también tiene su atractivo porque hay más gente hay más población hay más comercio hay más servicios y eso también tiene su atractivo más clientes potenciales de todo tipo vamos dicho esto no se puede atribuir tampoco la comunidad autónoma que es que donde más se crea empleo es en mi comunidad pues gracias a mí eso eso es un poquito o sea presumir de eso no tiene mucho sentido sin embargo Juan Carlos hay un hecho cierto el pasado año mejor dicho según los datos últimos de creación de empleo el 85% del empleo que se ha creado en toda España se ha creado en Madrid esos son datos que están ahí pero es por lo que te digo es que es que malo sería que no ocurriera eso estamos en una en una etapa de desaceleración y de destrucción de empleo vale entonces malo sería que Madrid no encabezara la creación de empleo es que estamos hablando de la región de la capital de España donde hay insisto más cliente potencial más población más comercio más o sea entonces malo sería y además Cataluña que es su competidor de alguna manera le está haciendo un favor porque allí la situación es inestable es casualidad que el empleo se cree en Madrid no se cree en Extremadura no se cree en Cataluña y que ahora por ejemplo en Andalucía se esté creando yo creo que no es casualidad son políticas de muchos años que han ido creando ese modelo que tenemos en Madrid ¿no? bueno pues le voy a quitar momentáneamente la palabra a Juan Carlos porque nos tenemos que ir a publicidad pero volvemos en unos minutos hasta ahora mismo La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días y más peligrosos para sus intereses Independen en forma de reputación Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarias y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor Ya estamos de vuelta aquí en Los Intocables tras esa pausa de publicidad pero antes de seguir con la harina de la actualidad política del día permítanos un consejo de salud porque las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a la completa composición de Colacel un sobre al día puede producir el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno está de venta en tiendas especializadas también a través del teléfono 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es y hecha esta recomendación de salud vamos a seguir con la agenda política del día los que siguen los que seguimos mejor dicho la actividad la actualidad informativa estamos muy hastiados de toda esta coyuntura política de lo que pasa en Cataluña así que vamos a hablar de Cataluña sí pero desde una perspectiva de cómo se está afectando la vida de la gente por las prioridades de los políticos por ejemplo mientras los nacionalistas siguen con sus ensoñaciones en Cataluña hay una población que atender y así resulta que las cuentas de la generalidad los presupuestos para este 2020 siguen manteniendo importantes carencias para dependencia educación o sanidad al tiempo que el despilfaro nacionalista se mantiene en dependencia por ejemplo hay ocho entidades dedicadas a la atención a la tercera edad que han expresado su preocupación ante el aumento de 92 millones de euros destinados a atender a personas dependientes para los próximos cuatro años según estas asociaciones ese aumento de 92 millones en realidad significa que solamente hay un euro más por dependiente para prestar esa asistencia sanitaria esa asistencia a la dependencia mejor dicho de personas que no se pueden valer por sí mismas también en sanidad el presupuesto para esta partida no solo no aumenta sino que disminuye en 1.403 millones de euros nada menos en 2018 la generalidad consignó 10.500 millones a sanidad en 2020 se prevé bajar en esta partida la de sanidad a 9.457 millones de euros por tanto 1.043 millones menos para atender la salud de todos los catalanes sean o no nacionalistas por cierto en educación se recuperan las partidas para financiar las guarderías eliminadas por Artur Mas sin embargo los 70 millones contemplados carecen de un calendario de pago y no son suficientes para pagar la deuda a los ayuntamientos se prevén 66,5 millones para nuevas escuelas lo que permite construir 10 centros a pesar de que existen 200 peticiones y 1.000 barracones es decir 1.000 sitios prefabricados donde los estudiantes están dando clase en lugar de estar en un edificio con características dignas para nuestros jóvenes que están ahí estudiando así pues vistas las principales carencias que estos presupuestos o borrador de presupuestos de Cataluña nos satisfacen pues voy a hacer un examen a nuestros invitados en formato de concurso vamos a tener un momento nostálgico y vamos a preguntarle a nuestros analistas de esta noche en qué se podría ahorrar dinero en la Generalidad de Cataluña en qué se podría despilfarrar y vamos a recuperar ese formato del 1,2,3 y como se decía como decía Mayra Gómez-Kem o Kiko Lezgar entre otros por 25 céntimos de euro cosas en las que la Generalidad de Cataluña debería dejar de despilfarrar por ejemplo en TV3 1,2,3 responde otra vez Almudina Negro Diplocat esta me la sé ¿ah, sigo yo? Sí Diplocat Omnium Cultural la ANC las asociaciones soberanistas en el sueldo de Torra que es un presidente usurpador en estos momentos porque ya no es presidente las productoras audiovisuales como la de José María Mainato la de Rouris no sé qué más se me puede ocurrir en libros de texto nacionalistas en... ¿qué más se puede dejar de gastar? por favor esto es una trampa Campana Campana y se acabó bueno y en subvenciones absurdas pero esto todo el mundo bueno Lucio por 25 céntimos de euro cosas en las que se puede dejar de despilfarrar yo creo que falta poco no sé si te han faltado las embajadas ¿las has dicho? Ah sí perdón pues entonces solamente aportar un dato la Generalitat perdón el Parlamento de Cataluña aprobó el año pasado una partida de 647 euros para cada MENA para cada MENA cuando salen de los centros de internamiento hasta que cumplen 23 años ahí se podía ahorrar esa subvención destinada a los MENA bueno en este lado de la mesa lo van a tener muy difícil porque Almudena está aún muy espabilada lo ha citado ya casi todo así que se van a tener que estrujar la sesera Juan Carlos Bermejo esos conocimientos de economía tan profundos que se noten por 25 céntimos de euro cositas en las que la Generalitat podría dejar de despilfarrar por ejemplo TV3123 responda otra vez TV3 por ejemplo coches oficiales con chofer asesores empresas públicas de dudosa o nula actividad altos cargos con séquitos que tampoco sirven para nada duplicidades por las diputaciones y por qué no devolver los mosos de escuadra al Estado español se me ocurren esas cosas y ya por último el que más difícil de todos lo tiene somos conscientes porque aquí ya se han hecho muchas aportaciones Juan 1,2,3 respondo otra vez ahorros que podría hacer la Generalitat pues yo creo que se podría ahorrar las elecciones autonómicas vía artículo 155 por ejemplo podríamos ahorrar muchísimo dinero en lazos amarillos podríamos ahorrar pues en urnas de plástico de bazares chinos que se sacan de facturas falsas podríamos ahorrar también en asesores de los partidos que están colocados a dedos como es muy habitual en la política española y algo muy importante que afecta a la prensa escrita y no escrita la digital que está absolutamente dopada por la generalidad con el dinero de todos los españoles bueno pues no he hecho las cuentas exactamente pero entre lo que han dicho a todos nuestros analistas de esta noche yo creo que han salido por lo menos no menos de 40 cosas distintas no le he contado exactamente pero más o menos unas 40 cosas distintas en las que se podría ahorrar dinero en la generalidad de Cataluña y ahora visto en qué se podría ahorrar vamos a ver cómo se está despilfarrando o cómo se gasta dinero mejor dicho dinero público en Cataluña sin las debidas garantías legales o dando contratos a los amigos de turno pero no lo vamos a hacer en la generalidad de Cataluña sino en el ayuntamiento de Barcelona donde gobierna Ada Colau y es que allí parece ser que sí que hay dinero para los amiguetes porque la alcaldesa de Barcelona ha adjudicado no se lo pierdan el 95% de sus contratos a dedo es decir sin concurso público en concreto en sus primeros cuatro años Colau ha adjudicado sin concurso público un total de 261 millones de euros en estos últimos o en sus primeros cuatro años de gobierno mejor dicho Juan Carlos Bermejo esto ya parece una enfermedad bíblica una plaga bíblica esto de los contratos a dedo la verdad que la cantidad que has citado me deja perplejo porque yo que creo conocer la ley que regula las contrataciones públicas a la Colau parece que no 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 me deja vamos a ver cuando hablamos de un contrato a dedo es porque no obra en medio una licitación es decir te lo doy a ti y punto y la discrecionalidad que tienen los ayuntamientos y en general los organismos públicos para hacer eso es muy vamos es muy limitada creo recordar que está en torno a los 18.000 euros ¿no? y porque luego están los interventores que luego miran a ver si ese gasto se corresponde con algo necesario o no antes de aprobarlo serían 14.500 contratos dados a dedo una media sí pero pero es que luego están las hay temas de excepcionalidad que bueno por ejemplo el gobierno en un decreto ley puede decir que destina no sé qué y tiene que hacer una adjudicación casi a dedo porque hay que yo que sé rescatar a gente un desastre una inundación una riada entonces cuando decimos eso de a dedo o sea realmente ahí habría que meter a los tribunales de justicia efectivamente ¿no? porque es que si no es que si no es inaudito porque insisto yo que conozco bien ese tema porque licito mucho en la administración pública jamás había visto una cosa así y además hay unos mecanismos muy estrictos para todo eso de hecho recientemente la dirección general de patrimonio del estado que en asuntos tecnológicos todos los cada cuatro o cinco años se acaba un concurso como un acuerdo marco donde poco más o menos se definía una cesta de la compra y allí las administraciones iban comprando unos productos también ha erradicado ese modelo de forma que conserva ese concurso pero sin los productos sino que esas empresas homologadas tienen que ir luego a licitaciones en función del importe con lo cual me dejas adónito César yo estoy sorprendida yo pediría a la fiscalía aunque dado a quien han nombrado al frente de la misma es casi una broma hacerlo pero yo creo que aquí hay que intervenir por lo menos la fiscalía anticorrupción yo recuerdo aquí en Madrid lo que tuvo que pasar el Partido Popular cuando se descubrió que se habían troceado contratos que se habían troceado contratos que luego se otorgaron creo que a empresas de la trama Wirtel que fue así que bien lo digo Wirtel nota el alemán no pero es que ahí hubo responsabilidades jurídicas y penales y yo lo que me pregunto es donde está la intervención general de ese ayuntamiento donde está el secretario el ayuntamiento donde está la fiscalía a mí me parece un escándalo en toda regla es que yo entiendo que si es como se ha publicado hay un clarísimo hay una clarísima vulneración de la legislación que pasa que Ada Colau tiene impunidad eso es lo que yo me pregunto bueno ahora también se está hablando de que el tribunal de cuentas le pide si mal no recuerdo 4,1 millones de euros a Puigdemont y toda la tropa por el referéndum ilegal y ahora Puigdemont por cierto ha quedado como cagancho en Almagro porque ha pedido ayuda en redes sociales que le den la pasta para que no le embarquen sus bienes y ha habido un montón incluso de tuiteros separatistas que le han llamado de todo por ser un traidor y por no haber atacado y que se niegan a darle dinero incluso por redes se supone que la ley es igual para todos entonces si la ley es igual para todos ¿por qué no se está investigando este troceo de contratos de la señora Ada Colau? ¿es que la señora Ada Colau puede hacer lo que le da la gana? yo pero sin embargo un segundito a Rita Barberá que en paz descanse bueno madre mía por un pitufar 50 euros que está mal éticamente pero que cuantitativamente tú fíjate lo digo así de claro a Rita Barberá por 50 euros la llevaron a la tumba y yo lo que me pregunto es ¿dónde están los medios de comunicación denunciando los troceos como se está haciendo aquí en Distrito TV de la señora Ada Colau porque de verdad esto ya cansa aquí hubo una moción de censura a un gobierno por una sentencia en la que tuvo que declarar el presidente del gobierno y hablábamos de 200.000 euros en aquel momento tenemos los Eres de Andalucía más de 700 millones a Colau que hace lo que le da la gana oiga señores de la prensa y no hablo de Distrito TV ¿dónde están ustedes? ¿dónde está esa objetividad? es que aquí hay una doble vara de medir de verdad y acuérdate de los cuatro trajes de Camps bueno a Camps todavía a día de hoy todavía andan buscándole las vueltas para ver si esas fiscalas que le perseguían de la ceca a la meca consiguen algo porque es que van sobreseyendo 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 y ¿quién rehabilita a esa gente? mira aquí en la Comunidad de Madrid tenemos el caso de la exalcaldesa de Alpedrete de Marisol Marisol tuvo que dimitir Marisol se quedó sin trabajo sobreseído todo hablaban de un tema de estos de prevaricación administrativa cuando tú firmas algo mal en el ayuntamiento o sea no se había llevado nada la mujer ¿liquidaron su carrera? esta señora ha sido sobreseído todo el caso igual que leímos que la habían imputado yo no he leído el sobreseimiento es que ya está bien porque el mayor problema es cómo rehabilitas a la gente cuando la acusas injustamente y sobre todo yo de verdad lo digo la doble vara de medir que empiezo a notar que hay de la fiscalía hacia los partidos políticos si en el partido popular Isabel Díaz Ayuso la pillan troceando un contrato es que ¿os imagináis lo que estaría pasando en la Comunidad de Madrid? bueno Genova 13 sitiada ya no Genova 13 es que no habría tinta en la prensa para imprimir tanto Juan un par de comentarios yo que he tenido experiencia en la Alcaldía de Sevilla durante cuatro años con doña Soledad de Cerrida a la cabeza lógicamente lo ha apuntado el modelo hay un secretario general hay una intervención general hay unos procedimientos de adquisición de bienes que efectivamente si la ciudad en un momento dado necesita salir al paso pues se pueden lógicamente gastar con mucha más discrecionalidad para atender la urgencia pero hay hay dos palos a la fiscalía estando ahí mi prima Lola Delgado que no es prima mía afortunadamente para mi familia pero si lleva el pésame no no pues estando ahí mi prima ahí no va a haber manera de que prospere nada que tenga cierto tamaño pero hay dos cosas que no podemos olvidar y es que en el Ayuntamiento de Barcelona hay una oposición y esa oposición tiene acceso a todos los expedientes administrativos los puede fotocopiar los puede conocer lógicamente hay que esforzarse hay que currarse los expedientes y ver dónde está el gato dónde está dónde está la trampa dónde está el gazapo para y esto lógicamente incluso estos pequeños expedientes de pocos miles de euros en un ayuntamiento tan grande como de Barcelona estos son perfectamente auditables por parte de la oposición lo que pasa es que esto hay que arremangarse y esto es lo que tenemos que exigirle no ya a la señora Colau que ya no nos va a sorprender por mucho mal que haga porque ya sabemos lo que hay pero sí podemos quedar gratamente sorprendidos por el trabajo de la oposición que haya en el ayuntamiento y después está que no sé exactamente cómo se llama pero la cámara de cuentas de la comunidad autónoma es que no es el defensor del pueblo catalán el sindic de Greuges es el defensor del pueblo regional hay una cámara hay una cámara regional porque eso está en la ley que teóricamente debe y puede poner un poco de orden en ese sentido entonces lógicamente ahí se puede interpelar para que se intervengan para que se escudriñen las cuentas como se ha podido detectar que efectivamente a pesar de lo que se ha hecho el montoro desde su día ha habido muchos miles cientos de miles de euros que se han gastado hasta 14 millones si no me falla la memoria en el tema del 1 del pseudo referéndum ilegal del 1 entonces bueno y eso es gracias a que ha habido un trabajo de campo que se puede interpelarse esto es lo que tenemos que hacer y yo creo que este programa puede pues incendiar un reguero de pólvora que diga por dónde va la labor que hay que hacer en Cataluña bueno pues básicamente es denunciar las tropelías que se van cometiendo también en lo económico porque está en la base de todo lo que sucede allí sindicatura de comtes eso que lo he buscado bueno al margen de lo que habéis comentado que evidentemente tenéis razón pues simplemente decir que en España por desgracia la izquierda y los independentistas más y menos en esta etapa que estamos viviendo pues tienen vía libre para saltarse la ley sin ningún problema por tanto lo van a poder seguir haciendo y sobre todo con las estrategias que están implementando tanto políticas como económicas etcétera es decir la justicia cada vez está más politizada de lo que ya estaba anteriormente y por tanto pues no van a hacer nada como tú bien decías Juan al respecto y sobre todo sobre todo los medios de comunicación que la única fórmula para que esto pues tuviera un castigo sería una presión mediática importante pero esto es imposible porque los medios y los más importantes y los que más audiencia tienen están en manos de la izquierda pero este hecho lo ha propiciado el Partido Popular y evidentemente el culpable de que por ejemplo el duopolio televisivo está en manos de la izquierda en este momento pues lo tiene el antiguo Partido Popular este es el problema que los medios de comunicación y la justicia está al servicio en este caso en este momento del gobierno y el gobierno pues está supeditado al independentismo catalán por tanto es imposible que Ada Colau pues sufra algún correctivo pues hablando de Cataluña y las consecuencias que tiene el discrepar de las tesis oficiales oímos bueno esta noticia de ayer saltó que el portavoz socialista de las Rozas y candidato de las elecciones de 2019 Nando Regino Di Loli ha sido expulsado como militante del partido y pasará a ser concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Madrid Almudena tú que eres experta en política regional en la Comunidad de Madrid entre otras muchas cosas explícanos un poquito qué ha pasado que esto de enfrentarse al nacionalismo y a los amigos de Sánchez parece que tiene consecuencias bueno Nando Di Loli era el portavoz del partido socialista en el Ayuntamiento de las Rozas que tiene experiencia por cierto en concejales no adscritos de tela porque la legislatura pasada ya nos lo contará Juan Carlos cuantos se no adscribieron de ciudadanos somos expertos en las Rozas soy vecina de las Rozas bueno pues es que este señor presentó una moción en el Pleno oponiéndose al sanchismo y él lo que dice es que son muchos los socialistas que piensan que no hay que pactar con los que quieren romper España y el presentar una moción en este sentido en la que él además mandó ayer una nota de prensa donde decía que jugar con el concepto de nación de naciones es jugar con los ciudadanos con la constitución y con España le ha costado la expulsión del partido socialista obrero español a un socialista es decir que estamos ya en el punto en el que si tú te opones a pactar con golpistas llega Pedro Sánchez también un expediente y te expulsa de tu partido nada nuevo ya hemos visto como Martu Garrote fue expulsada del PSOE nada más llegar Pedro Sánchez pues ahora tenemos otra víctima el portavoz socialista en las rozas Nando Di Lolli que ha sido expulsado por las bravas simplemente por eso por querer más a España que a su partido y no olvidemos que Susana Díaz ha dicho hace tres días bueno que vergüenza me equivoqué me equivoqué Pedro Pedro llevaba razón Pedro llevaba razón con la que ha recibido Susana en fin creo que es evidente que sí bueno pues yo creo que con estos despropósitos nunca mejor dicho este toque de humor de lo que pasa en Andalucía con el PSOE y con Susana Díaz en fin que esta buena señora pese a lo que se ha sabido y lo que se va sabiendo de esas cámaras secretas en el Palacio de San Telmo y estas cosas aún tiene en fin el arrojo la buena señora de salir a dar lecciones de ética pero con H en fin bueno pues con esto yo creo que es el momento adecuado para hacer una pausa y tomarnos un respiro lo diré bien y volvemos en unos minutos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono 911-510-2741 Y soluciona tus problemas en 15 días Si la España nació de naciones va a llegar Visca Cataluña llure y soberana Mire que yo soy en la cara y más peligroso para sus intereses Independiente en forma de república Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TUE va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres La ciudad del estado de la ciudad y la ciudad